Que nada, vamos a abrir el pase de batalla rapidito Eh... no tengo... Nah, caca A ver, me da un rayito, me da sexto Voy a abrir los sextos rápido Vale, setenta Sesenta, vale, perfecto Ya está Pues ya está, hecho Vamos, no quiero rayarme mucho Vamos a subir esto aquí Y esto aquí Ya está, ven Un token Soy oro uno Me han metido en oro uno ¿Qué tal Victoria? ¿Qué tal Davy? Muchas gracias Jumo por ese... Compartir el stream Compañero ¿Cómo estáis? Eh... no sé si... Creo que no la tengo al máximo Y esto... también Vale Vamos aquí ¿Qué tal estáis chicos? Luego igual hago eso Me he pasado por Brawl Stars Que no he jugado nada hoy aparte O he jugado muy poco Creo que ni he hecho la misión entera Vamos a quitar esto y esto En verdad podía subir alguna carta más al máximo, ¿no? Ya que tengo 300.000 de oro Pero bueno, con los rayitos Muy bien Reclamamos esto Gracias Victoria Abrimos esto Muchas gracias Victoria Por ese follow Amiga Millones de gracias A ver, a ver, a ver, a ver Y... poquitos Abrimos esto Esto Y esto Perfecto De locos Me van a subir bastantes puntos estelares, ¿eh? Gracias Davy también Y por ese follow Hermaniel Muchas gracias por ese like Y por ese follow Sois unos cracks Gente Muchas gracias A ver, el aspecto Que me da igual el aspecto Vamos a abrir esto Soy nuevo Duende, tú sabes Vale, Edgar Celebración de fiestas con estrellas ¿Qué es eso? Catcut Encantado de teneros por aquí, chicos Se agradece, se agradece A ver, esto no lo tengo Esto tampoco Bien Ahí está Muchas gracias Eliad Gracias por ese follow Catcut Sois unos cracks todos Millones de gracias por estar aquí Gracias por compartir el directo Gracias por darle a esos follows ¿Hace cuánto transmites? Transmito hace bastante Pero no soy constante Mi problema es que no soy constante Y no siempre puedo Normalmente no transmito a estas horas Pero bueno Hoy ha sido una pequeña excepción Y espero poder hacerlo más De aquí en adelante Y hoy el plan es Abrir el pase de batalla Abrir el desafío este del elixir Vale Y Un poco tal Y después pasarme al brawl Que cada vez estoy dejando más de lado el brawl La verdad Pero bueno Hoy Normalmente transmito a las 10 de la mañana hora española Entre semana suelo transmitir a las 10 de la mañana hora española Que es cuando Puedo Hago lo que puedo Y ahora estoy muy viciado a un juego que se llama Guardian Tales Solo que en Facebook no lo puedo transmitir Porque no está registrado ese juego O yo no lo encuentro Vamos a decirlo así Que yo soy un poco petardo Puede que no lo encuentre Pero Me mola mucho Me mola mucho Pensé que eras argentino Que va Para nada Soy Español Soy gallego Eh Cara triste tampoco Creo que no tiene nada de malo que no sea argentino ¿Me parezco un argentino o qué? Que aquí todo el mundo ¿Cómo se agregan amigos a Clash Royale? Han enviado 20 estrellas Muchas gracias Eliad Eh Si quieres Este Os dejo en mi Twitter Os puedo dejar en mi Twitter El El link de amistad Termino esto y te lo dejo Recuérdamelo ¿Vale? No pasa nada Soy nueva Y me agrada Así me gusta Así me gusta Vamos ahí Vamos ahí El espejo no lo tengo al máximo Que parece que sí Sí, sí, sí Ahora os dejo Mi link de amistad En mi Twitter ¿Vale? Milu barra baja games Salgo en Twitter Es que no lo puedo Transmitir desde aquí No lo puedo No sé por qué Tengo Ah bueno, sí Porque tengo otra cuenta En el iPad Que es donde juego Tengo otra cuenta De Facebook Por eso no puedo Ya no juegas Clash A ver Yo Clash Sigo jugando Brawl me está Rayando un poco Y aún encima He intentado probar Lo de las Las ranked Estas que han metido Nuevas Y no he sido No he sido capaz Oye Va bastante bien El El pase Este Mierda No lo tengo al máximo Ahí sí Se me va el internet Ay que pena Elías A ver Me metieron En oro En oro Uno Pero es que No he sido capaz No he sido capaz De jugar Lo he intentado Cuatro o cinco veces Y siempre hay alguien Que se pira Mierda Le he dado a omitir Sin querer Siempre hay alguien Que se pira Y se corta Ni me encuentro Batalla Tío Así que luego Si seguís por aquí Juego con Juego con vosotros No sé que liga Sois vosotros Yo soy un poquillo malo Y aún encima En directo Me pongo bastante nervioso Tengo que reconocerlo Reclamamos esto Que me da Un poquillo igual Uh Legendaria Legendaria De sorpresa Vale Bruja nocturna Que no la tengo al máximo Así que me viene De locos Vale Si queréis meteros A A mi clan Ahora os lo enseño También Bueno no es mío Pero en el que estoy yo Que necesitamos gente Necesitamos gente Porque hemos hecho limpieza Por las Por esto A ver Os lo intento dejar en el chat Si me dais un momento Termino de abrir esto Que ya me quedan pocos niveles Vale Y subo cartitas También ahí al máximo Me salió mi primera legendaria Hola Daniel Daniel De león León es como se llama Mi querido niño Vamos a abrir esto Que bien se está portando Supercell Que bien se está portando Supercell Tu 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 Vamos Ahí Ahí si Y este no lo tengo En máximo Vale Bastante orito ¿Cuanto tengo ya de oro? Tengo bastante ¿No? Orito A ver No me quiero entretener Mucho abriendo esto Y me toca Legendaria Ya me ha tocado Una legendaria Tuturu 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 Ahí Y ya está Y ya está De locos Vamos a abrir esto Vamos a abrir esto Vale Que bien Ahora encima No me hace entretenerme Mucho Supercell Que bien se porta Vamos a ver A ver A ver Tuturu Tuturu Tuturum Ya he terminado De abrir esto ¿Vale chicos? Vamos Está ahí Mierda Ahí está Mini P.E.K.K.A Príncipe Bárbaros Esto Ahí está Abrimos esto Mira De primeras Ya me da Un par de ellas Que tengo el máximo Así que Genial Abrimos esto Perfecto Turun 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 Ahí está A ver Abrimos Mira que bien Ya Perfecto Abrimos esto Abrimos esto Ahí Vamos Creo que le he dado tan rápido Que Me ha usado dos rayos Sin creer Ahí Ahí está Perfecto Chicos Vale Abrimos esto A ver A ver A ver Muy bien Puntitos estelares Genial Cuatro mil Y ya estamos llegando al final Creo que es la apertura Mierda Más rápida De un pase de batalla Podéis estar contentos Es que Todo el oro Que acumulo hoy Ojito No sé si en el desafío Te dan oro No me he fijado Es que Ni lo he visto Me he dado cuenta hoy A ver que Legendary me sale Solo si no la tengo Al máximo Vale Perfecto Lo dejamos Muchas gracias Victoria Por ese like ¿Qué pasa Dieguito? ¿Cuánto tiempo? Dos años de Mira Dos Dos brujitas Vale Creo que no tengo Nada más por abrir Os voy a dejar 500 mil De oro Tengo Para subir Unas cuantas cartas Vamos a dejaros En mi Twitter El link De amistad Gracias Dieguito Ahí está A ver No carga A ver si me Carga ahí No carga